bienvenidos a un nuevo vídeo, una nueva reacción, estamos aquí para reaccionar a este nuevo estreno del AK420 gustoso, vamos a ver qué tal está en cuestión de videito un chorro de cositas y medio collage y ahora sí el 420 me encanta que aparezca el cuadro este, me encanta, se rompió todo ey que con el lampi que era el productor yo me acuerdo de las primeras canciones del AK420 también o sea yo no sé si nadie está involucrado en las últimas pero y la que llevo la cintura también en la quinta, a mi barra no se la acaba la tinta o sea como hunda triste lo que ese vibe me da, un poco, un poco tiene ese flowcito y pesado, o sea pesado pesado y tu novia la cogí y me siguió en insta, intachable mami la pinta y creyeron que iba a lanzar puso una pinta por qué, pomposo, peligroso, a tu jevo lo mandamos a reposo, ella dice que le gusta el perigoso no espero que cante aquí la verdad, no espero en ningún momento que empiece a cantar a ese tipo de laca cantadito de las últimas canciones, no, acá no bueno, bueno, se cancela todo, es que de un momento a otro sí, o sea cambio, ese no lo esperaba, o sea en otras sí, pero en esta no es que ya parece otra cosa, o sea parece que cambiamos de canción ese flow cantado pero con la misma base, o sea la base ahí otra vez volvió otra vez así toda pesada no, ey, ese efecto de la voz así todo monstruoso diabólico que hace tiempo también no lo escuchábamos, o sea ese efecto justo no lo habíamos escuchado ¿Esto había escuchado? ¡Esto había escuchado! ¡Esto había escuchado! ¡Volvimos! ¡Volvimos a esto! Fue como un, no sé, un... más tantito, un intermedio ahí, tantito un poco cantado ahí, no más es que de repente empieza como que a agarrar vuelo y se va, se va, se va, se va y no para no para, no para, y este videíto también, o sea ahí de cuando están grabando qué sé yo, le dan unas tomitas es como el chorito, ¿no? y le bajas también un poco, un poco para que lo puedas cantar este exacto, es como que ahí tantito para que suene también y todo que también es muy activo, o sea literalmente hace unos días con el Gino y ahora, bueno, la can solo es que me encanta que está todo roto, está todo roto o sea, en cuestión de sonido y también las pautitas, o sea, si son bien, pautitas de siempre, pero son diferentes ¿Y quién más? ¿Y quién más? ¿Y quién más? Gran cierre, gran cierre, me gusta ¡Epa! Muy distinta, o sea, muy distinta a lo último que andaba una onda metida entre el reggaetoncito y otro estilito de cosas, se la caí volvimos un poco más a esto más duro, aunque si lo escuchamos cantar esas notitas es que eso me sirve un montón, o sea, que hiciera las dos cosas me sirve un montón porque no se vio venir o sea, por la forma en la que entró, no se vio venir y de repente ¡pum! y lo veía casi para cerrar ¡pum! otra vez sí, un poquito un tantito un detallito de que también eso hace el AK no lo esperaba en esta en las demás sí, es como que el estilo de la canción se presta pero en esta como era todo full trapecito así pesadito dije, no, pero sí sí, anda muy cantador me gusta bien, pues nada, eso fue todo por la reacción no olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y nos siguen en nuestras redes sociales irán a nuestras otras reacciones y esperen más nos vemos